Lorena Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este espacio para nosotros. Primero que nada nos gustaría que nos platique cómo fue la situación de las personas que estaban corriendo en el parque y se toparon con el oso la primera vez. Pues conocemos lo que todos hemos visto en el video, que las personas ni siquiera sabemos si iban corriendo o caminando porque el video nos muestra ya el momento de la interacción, pero en el parque es un parque en el que se viene a hacer senderismo y también bici de montaña, caminar, a correr y que en ese proceso pues estas chicas vinieron de visita al parque y tuvieron este encuentro con el oso negro, donde vemos, como se muestra en el video, la interacción que ya es considerada por los expertos como una interacción anormal. Y posteriormente tuvimos un segundo acercamiento, ¿no? Así es. Bueno, y obviamente en este proceso, bueno, el oso vemos que va y viene con las chicas y luego vimos otro video, pero ese no es en el parque, es en una de las colonias vecinas, que no sé si a ese es a qué te refieres, pero son los dos que salieron como más pegaditos, donde se ve otra interacción también del mismo estilo con otra mujer dentro de esa colonia. Efectivamente. Aquí quisiéramos preguntarle, porque se ha dicho en algunos medios de comunicación, que el oso va a ser trasladado, podría ser trasladado a Estados Unidos o a algún zoológico. El parque como tal, ¿cuál es la postura que tendría el parque sobre esta situación? Sí, claro. Pues nosotros, obviamente, en el trabajo que hemos venido haciendo, pues buscamos que sea lo mejor para, obviamente, tanto para la fauna como para las personas. Y en ese proceso, pues confiamos totalmente en lo que se va a hacer por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, que es la dependencia del gobierno estatal que es la competente al respecto del manejo del oso. No se ha dictaminado todavía qué se va a hacer, porque en este proceso, bueno, sé que han corrido muchos rumores y que se han dicho, pero en nuestra colaboración todavía no se ha dictaminado ni se ha tomado una decisión, porque obviamente se está esto evaluando a nivel internacional, viendo cuál es el mejor manejo para el oso, y sobre todo que en este proceso, bueno, pues también determinar esta conducta, todo lo que se generó. Y nosotros como Parque Ecológico Chipinque estamos muy comprometidos a seguir educando. Nosotros hacemos un proceso de educación para la conservación, en el que hablamos de esa coexistencia con el oso y, bueno, con otra fauna que hay aquí en el parque, y cuál es la responsabilidad de nosotros como visitantes y como ciudadanos aquí en la ciudad de Monterrey, porque no es solo exclusivo del Parque Chipinque, la aparición de los osos. Aquí en Monterrey es, pues, la tierra de osos, donde dicen también que hay osos, presencia de osos en diversas partes de la zona metropolitana y, bueno, y en el estado, ¿no? Que también eso es muy importante entender. Y nuestros esfuerzos, pues, están orientados a crear una cultura de coexistencia con los osos. Hablaban algunos de los especialistas con los que platicamos de asociaciones. Decía uno de ellos que los botes de basura en el parque están abiertos y, pues, muchas veces llegan los osos y por eso están acostumbrados a bajar y buscar a los humanos. ¿Esto es cierto? Sí. Hace muchos años existían todavía esos botes abiertos. Hoy ya el parque retiró todos los botes abiertos como parte de un programa que tenemos de manejo de residuos, donde se hizo ya desde hace varios años la transición hacia botes antiosos, que son botes diseñados precisamente con una fortaleza y durabilidad para que el oso no los detenga. Eso es, digamos, que una de las 20 causas por las cuales, digamos, el oso presenta una conducta de habituación en la que está buscando alimentos de parte de los humanos. Pero, en realidad, lo que hemos visto es que los humanos, pues, traen comida y han romantizado mucho el contacto con el oso y, entonces, sienten que, sin saber ni conocer ni entender toda la parte de cómo se maneja en la conservación, que no tienen agua o que no tienen comida y, entonces, sienten la necesidad de dársela. Y hemos visto cómo los alimentan con comida chatarra, que eso también, desafortunadamente, pues, ha mermado la salud de la fauna, no solo de la de los osos. También es muy importante señalar esto. Y esto que estamos viendo, pues, es la punta de un iceberg, que es un comportamiento que ya ha habido de parte de la sociedad, insisto, no solo aquí en el Parque Ecológico Chipinque, sino de querer pensar que son expertos y darles de comer a los osos y, sobre todo, criticar que no se estén haciendo ciertas medidas. Entonces, hemos encontrado que hoy hay muchísimas personas que se sienten expertos de osos y que, en ese proceso, bueno, pues, han emitido sus opiniones. Y los expertos, lo que nos han, y con los que sí estamos trabajando y que son autoridades en el tema de osos, y tenemos para empezar a nuestra directora de conservación, que también es toda una experta en conservación, una persona muy reconocida, la maestra Adriana Nelly Correa, con quien, pues, hemos hecho todo este proceso, ¿no? Obviamente, para el Parque Ecológico Chipinque, la razón número uno de existir es la conservación, ¿no? Y esa es una mirada integral y en la que por años hemos hecho este programa de educación de sana coexistencia. Y, sobre todo, en ese proceso, lo que hemos hecho es también vincularnos con las colonias aledañas para impulsar un manejo de residuos. Y ahorita que se puso tanto el foco aquí con este problema, lo que estamos viendo es cómo incluso aprovechar y, de una vez, empujar algunos cambios que puedan hacerse ya de una manera mucho más estructural con el municipio, particularmente aquí de San Pedro, por las colonias vecinas, pero también a nivel estatal. De tal manera que esta atención pueda ser canalizada de una forma que, pues, beneficie, ¿no?, en el largo plazo y que permita que no vuelva a pasar algo así. Decía otro de las organizaciones que pudimos entrevistar que era necesario entrenar al oso para espantarlo y que entendiera que los humanos no son amigos. ¿Nos podría explicar un poco esta situación? Sí, claro que sí. En este tema de coexistencia que decimos, bueno, pues, sabemos que la mancha urbana cada vez más se ha acercado a la naturaleza, a las zonas que son silvestres. Y en ese sentido, pues, en este proceso, nosotros, como parte de esa educación, tenemos que hacer no bienvenidos a los osos para que no sepan y se sientan cómodos de que en esa casa o en este lugar va a encontrar comida y que sigan sus instintos de buscar en el bosque la comida que sí puede comer, como hay, por ejemplo, insectos, como las grilletas que están aquí y que es parte de su alimento, ¿no? Pero si están habituados a encontrar alimentos y que lo que se ha observado es que particularmente, pues, ya las madres enseñan a los osenos a ese proceso de mira, ven, aquí rapidito vas a encontrar comida, pues, entonces se pierde. Y lo que te decía, no resolvemos el problema de fondo si no atendemos ese manejo de residuos de forma integral y se genera como la punta del iceberg este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que, sí, no hacerlo sentir bienvenidos, hay que alejarse y ahuyentarse, no estamos diciendo como un doble A, cuando los veas es aléjate y ahuyéntalo, hay que hacer ruidos, y obviamente alejarse con calma, ¿no? Como en esta interacción que vimos que ya está tan cerca, un movimiento rápido, pues, puede hacer también amenazarse, sentir amenazados a los osos. Entonces, hay que hacerlo desde que lo vemos venir, como empezar a recomiendas, ¿no? Hacer ruidos, que se vea que tú eres más grande que él, que son medidas de las que hemos visto y que incluso aquí la Universidad Autónoma de Nuevo León ha lanzado una campaña que es cómo ser respetuoso, ¿no? Usando la palabra, porque es necesario, o sea, como habitantes en este estado, pues, la interacción con los osos negros es continua, o sea, eso no es nuevo. Ahorita, porque este video en la interacción alarmó, ¿no? Obviamente a los expertos internacionales y lo que vemos, la verdad, es que pudo haber desencadenado en algo muy trágico, que agradecemos que no y nos sentimos muy aliviados que no fue así, pero eso no quiere decir que no tomemos cartas en el asunto. Entonces, sí tenemos que, que como ciudadanos, también responsabilizarnos y educarnos al respecto de nuestro actuar en esa coexistencia con fauna silvestre. Nos decían también que es un lugar que principalmente se creó para la preservación de la flora y la fauna. ¿Haber como un tipo de filtro para que no vaya tanta gente o eso no cambiará? Es que no viene tanta gente, o sea, eso es como, ya sabes, en la percepción, y por ejemplo, ahorita que estamos en semáforo rojo aquí en Nuevo León, ni siquiera hemos alcanzado el 30% de los visitantes que normalmente vienen al parque. Entonces, claro, es un número que la gente dice muchos, pero pues es algo que no es específico, ¿no? Entonces, hoy, si yo te confirmo, no, ni siquiera estamos alcanzando el 30% de la visitación que regularmente tiene el parque. Para evitar que los animales sean alimentados, ¿habrá, no sé, filtros más rigurosos para la hora de la entrada? No, por supuesto, y eso es algo que les hemos solicitado y que ya desde que compran su boleto, ahí viene. Ahorita, por ejemplo, por el mismo caso de la pandemia, no están habilitados los bebederos, ¿no? Hay bebederos alrededor del parque y hemos solicitado también, por ejemplo, que traigan su agua, ¿no? Y eso es parte del proceso de ir en planear su visita al parque, no es nada más como voy, vengo y me echo lo que sea en la mochila y ya, porque justamente los osos pues también tienen un olfato muy grande y hay videos que hemos visto donde pues sí se han acercado a los visitantes, les han robado la mochila, ¿no? Claro, en un proceso que ha quedado grabado algunos en videos que están en las redes sociales y otros donde incluso se ve como, así con la mano, le están dando comida, ¿no? Y eso es lo alarmante, que tengan también el humano esa familiaridad de que crea que no es peligrosa la especie y que piense que es como, sabes, como si fuera el perro, mira, aquí está, ten de comer, pobrecito de ti, no, y ellos, o sea, son carnívoros y su instinto pues puede ser arrancarles la mano, ¿no? En ese acercamiento. sabemos que es un animal en peligro de extinción, supongo, sabemos, ¿no? Y se toman algunas medidas para evitar que esta situación, la comida que les están dando y todo esto, pues acabe con ellos. Sí, claro, es una especie protegida aquí en México y de hecho, dentro de las cosas que han salido en la pandemia ha sido una buena noticia que estamos en, aquí se han reproducido tan bien que, por ejemplo, en Estados Unidos, si ya en 1940 hicieron todo un asunto donde la especie estuvo en peligro de extinción y hoy se está repoblando gracias a los osos que están migrando de México para allá, pero aquí en México es una especie protegida y por supuesto que está la especie en expansión y que sigue ese proceso natural. Hoy por hoy no está en riesgo de extinción aquí en México, pero sí es una especie protegida, que eso es diferente. Y finalmente, ¿qué otros animales se pueden encontrar ahí y han tenido alguna tragedia? Por tragedia te refieres a qué tipo de ataque o... ¿Ataques? Sí, no, para nada. O sea, fuera de esas interacciones que hemos visto afortunadamente aquí en el pasado, sí nos hemos enterado de ataques a personas en otras zonas, lo cual también está documentado, ¿no? Por supuesto. Y otras especies, por ejemplo, que también pasan por el mismo, pues son los cuatís, los mapaches, ¿no? Que eso es muy importante también. y el venado de cola blanca, por ejemplo, que, pues, o sea, es, entendemos, muy atractivo para los visitantes verlos, ¿no? Así de cerca, pero ahí es donde te digo que entra esta corresponsabilidad en la visita, donde nosotros solamente tenemos que ser observadores y alejarnos, ¿no? Y no generar esta, y promover esta interacción. Hemos encontrado cuatís, sí, por supuesto, que también tienen esos problemas en la piel, por ejemplo, derivada de comer esa comida chatarra. En algunas autopsias se han encontrado con osos que tienen y cuatís que tienen plástico dentro de su estómago, ¿no? Y que tenemos que entender que esa es la responsabilidad que nosotros como humanos tenemos que asumir, ¿no? También sarna en la piel derivado de esa alimentación, de esa mala alimentación. También hemos tenido cuatís con sarna que obviamente aquí nuestros especialistas los monitorean y los ven y bueno, pues también han encontrado que esa comida chatarra les ha detonado también incluso en diabetes. Y si ustedes tuvieran que tomar la decisión de qué pasará con este oso, ¿qué decidirían? No, bueno, yo no puedo emitir tal juicio porque no soy experta, tenemos expertos pero no somos expertos en oso y haríamos lo mismo que quizás está haciendo Parques y Vida Silvestre que es buscar este órgano colegiado de expertos quienes nos asesorarían en cómo tomar esa decisión. Pero por eso es que nosotros tenemos esa vinculación con los que sí se dedican a estudiar a los osos y a los ataques y quienes deciden el manejo adecuado que se les tiene que dar al oso. Y finalmente, ¿qué le decimos a todos los mexicanos que estaban bien asustados y bien sorprendidos por lo que vieron? Porque, pues, para la mayoría del país no es algo normal, ¿no? Por supuesto. Y no, y bueno, lo que pasó, eso sí lo tenemos que decir, no es normal, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es que tomemos esto para que podamos nosotros evaluar como individuos, como seres humanos, qué estamos haciendo y qué acciones estamos tomando que están repercutiendo, no solo aquí como en el ejemplo del oso, pero en general en nuestra vida diaria, este mismo tipo de síntoma que estamos viendo lo podemos ver con otras interacciones en las ciudades también, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los residuos de nuestra basura que luego los, o sea, igual los dejamos en la calle, entonces, qué fauna hay ahí y que luego vemos, por ejemplo, en ciudades ratas, ¿no? Que por no manejar los residuos tampoco se ha controlado, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender que este ejemplo, que esto que pasó sea un ejemplo, ¿no? De que no permita que haya este tipo de interacciones en un futuro y que se genere otro tipo de, o que se puede generar otro tipo de riesgo y de crisis como la que pasó a partir de este momento, ¿no? Entonces, no dejemos, sabemos que hay afuera muchas personas comprometidas con los animales, con la fauna, o sea, lo único que nosotros también decimos es vean la foto completa, ¿no? Y entender este rol, cómo se está manejando y no por firmar una petición, por ejemplo, de algo en particular y algo específico, vamos a solucionar el problema ni de raíz ni de largo plazo, ¿no? Parque Ecológico Chipinca está súper comprometido a crear soluciones, colaboraciones y caminos para que nosotros podamos tener un mejor, como ciudadanos y como Estado, un mejor manejo en la conservación del oso y de la fauna silvestre aquí y por eso es que mencionaba al principio que estamos empujando trabajar con el municipio y el gobierno estatal en empujar leyes que todavía permitan hacer una mejor interacción y protección para la fauna silvestre y en este caso en particular para el oso. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.